¡Yepa! Este vídeo está esponsorizado por Hashkings, os dejo el link por ahí arriba y si queréis más información sabéis que me podéis encontrar en el Discord de Academia Libertad. Un saludo y seguimos. ¡Yo, yo, yo! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo estamos? Vamos a hablar de un proyecto nuevo que, bueno, no está mal, no está mal. No sé qué tal rentable será todavía porque el proyecto está empezando, pero bueno, el token seguramente puede llegar a subir. El caso es que por estar aquí, cada moneda de estas, el BDT está ahora mismo en 50 dólares y por cada moneda BDT que esta que es aquí, es decir, por cada 50 dólares que esta que es aquí, te van a dar 12 DC al día. ¿Vale? Mientras el proyecto avanza se trata de acumular estos DCs para luego poder comprar NFTs o cajas de este tipo. ¿Vale? Esto creo que todavía no está funcionando. A ver... O sea, ¿te imaginas que este es gratis? Que es que, es que, es que, es que... Es que sería la bomba, ¿no? O con BNB. ¿Qué decís? ¿Que se puede comprar o que no? ¿Qué opináis vosotros de todo esto? Y con BNB... Si vale 0 BNB es merece la pena intentarlo. Pero no, debe ser algún... Como está la cosa iniciándose, entonces la cosa funciona de la siguiente manera. Metemos en stake, acumulamos monedas DC y con las monedas DC pues intentamos comprar NFTs o cajas de estas y ver lo que nos toca dentro. Es parecido un poco al sistema que ya venimos viendo a días atrás. Entonces, aquí si queréis le podemos echar un vistazo, ya que no creo que vaya a comprar nada. Le daríamos aquí. Esto nos envía Pancake. ¿Vale? El contrato está por aquí arriba. Uno es Boost y el otro es el... 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 El BDT, ¿vale? Compraríamos la moneda. Nos vendríamos aquí. Yo es lo que he hecho. También se puede añadir liquidez con Boost y BDT. Pero yo he hecho lo fácil. He comprado tres. Por cada uno me van a dar 12 DCs al día. Entonces serán 36 al día. Pues nada, esperar. Cuando tenga la pasta, comprar un NFT de aquí. No case. Vale, tengo que comprar una case primero. Luego abrir esto. O intentar comprar el NFT que hay aquí si le ponen un precio razonable. Y luego pues las peleas. Y pelear y tal. También he visto en el profile que te deja defenderte. Con lo cual, cuando tengas NFTs, tú aquí te puedes montar tu estrategia para que cuando te vayan a atacar, puedas defenderte. Ahora no, ya lo he probado antes. No funciona porque no tengo NFTs. Y te dejas tu casa preparado para defenderte cuando tal. Y aquí habrán historiales de lo que vayas haciendo. Aquí está mi wallet. Aquí tengo que poner... Me deja editar algo. Vamos a poner mi nick. Que yo soy FD Flash. Estáis en el canal de Gameplays y Books. Esto no me cobra dinero. Ya ha quedado registrado. No puedo cambiar el avatar. Vale, pues ya está. Aquí no voy a leer nada porque está todo en inglés. Y paso olímpicamente. Han sacado también NFTs físicos. Vale, resumiendo un poco. No quiero que se me alargue el vídeo porque realmente... Lo que podemos hacer ahora lo puedo explicar ya. Ya hemos acabado, ¿vale? Pero vamos a echarle un vistazo al proyecto un poco así por encima. ¿Vale? Desde aquí hemos dicho que se compra. También tiene RET en Ethereum. Pero yo la esquivo cual ave fugaz porque no quiero tocar Ethereum. Si lo puedo evitar. ¿Vale? Aquí te explica un poco que tiene sistemas de progresión para subir de nivel. Estamos en este punto. Aquí van a sacar el sistema de airdrop. Los NFTs físicos. Una segunda loot box. La primera no sé dónde estaba. Ya no la hemos perdido seguramente. Ataques elementales. Multi NFT batallas. Estos son las batallas, digamos. Para aquí ya tendríamos que haber tenido por lo menos algún NFT para poder participar. Live battles. Betting. Sistema de apuestas. Yo de esto pasaré. Rediseño del website. Juego para móviles. Y yo qué sé. No sé qué de partnerships. Y bueno, los NFTs molan. Y no sé qué tan rentable será el proyecto. Aquí se ve un poco de cómo serán las peleas. ¿Vale? Y no sé qué pasará realmente con las peleas. En plan, qué tan rentable será. Porque aquí estamos para jugar y pasarlo bien. Aquí vemos las fotos de todos los miembros del equipo. Y ya está, gente. Y este es el breve resumen. Si la cosa se animara y fuera más, pues subiría otro vídeo explicando más cositas. De momento, solo quedaros con esta historia. Se compra BDT en Pancake. Se estaquea aquí. Y te va dando 12 DCs por día. Acumular 36. Poder comprar NFT. Y estar preparados en el proyecto para cuando evolucione. Así que nada más, gente. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.